Esta semana ha estado llena de noticias gente, yo en verdad que a veces leo sus comentarios, no los puedo leer todos, pero a veces leo bastantes comentarios y quiero comenzar este video dándote tres consejos. Tú quizás no conoces parte de mi vida, pero yo antes era una persona muy negativa. Yo antes me pregunté más de mil veces por qué nací en Venezuela, un lugar lleno de desigualdad, de problemas económicos, sociales, donde los servicios básicos no sirven, etcétera, etcétera. Así yo me enfocaba mucho en eso y comencé a aplicar tres cositas que me han ayudado a ver la vida de una forma distinta y lo puedes aplicar tanto en el juego como en tu vida personal. El primer consejo que te doy es que no todo lo que tú deseas es lo que te conviene. ¿Cómo es eso? Piénselas. Uno a veces desea algo o a alguien o en este caso al juego, pero a la final no es lo que te conviene porque te causa daño, dolor, ansiedad, estrés. Entonces tienes que comenzar a darte cuenta de esas cosas y tomar una decisión. ¿Me conviene o no? Porque si no, tú te vuelves masoquista. Si tú estás allí sin importar nada, te vuelves masoquista. Yo comencé a aplicar eso en la vida y me ha ido mucho mejor de verdad. Ustedes no se imaginan. Yo nací sin conocer a mi papá. Bueno, no tuve papá y en verdad que fue difícil. Segundo consejo que te voy a dar y es muy simple y básico. No todo lo malo es malo. Siempre hay un aprendizaje. Yo antes me enfocaba solamente en lo malo y no. Todo lo malo siempre tiene un aprendizaje. ¿De quién depende aprender de nosotros? Si no, coge dato. La vida te va a volver a colocar en situaciones similares o iguales y como tú no aprendiste nada, vas a volver a vivir lo mismo. El mismo tormento. Esto lo puedes aplicar con el juego. Hay personas que me dicen pinceladas, que el juego es pay to win, que subí a campeón, que es la peor liga del mundo, que no sé qué. Bueno, si ya aprendiste que liga campeón no es lo tuyo, ¿qué haces allí? Trata de estar en el lugar que te haga feliz y así evitas volver a sentir esas emociones tóxicas. No te estoy diciendo baja de liga con un hangar MK3. No, te estoy diciendo trata de estar en la liga que te haga feliz, que te haga sentir felicidad. ¿Sí? Y bueno, el otro consejo que te voy a dar es que no todo lo que tú quieres controlar o quieres cambiar, lo puedes hacer. No gastes tu energía tratando de hacer eso porque hay cosas que se escapan de tus manos y son cosas ajenas a ti. Dejándote del juego a ese nivel de toxicidad, no vas a hacer nada, no vas a cambiar nada, más bien te vas a hacer daño. Yo te daría el consejo, trata de enfocar toda esa energía en cosas que sí te hagan feliz. Trata de enfocarte en cosas que tú sí puedas controlar. Ejemplo, yo puedo controlar aprender un nuevo idioma. Eso me va a hacer feliz y me va a ayudar en el futuro. Yo puedo controlar gastar mi tiempo con mis amigos, con mi familia, con mi hijo, con mi mamá, con mi gatito, con lo que tú tengas en tu vida que te haga sentir feliz. No puedo controlar los cambios que se generan fuera, allá afuera. Esas cosas van a seguir sucediendo. Yo no entendía por qué la devaluación, la inflación, toda esa paja me daba mala vida, me cortaba las venas. Yo decía voy a ser pobre toda mi vida y comencé a entender que pensando así no iba a llegar a ningún lugar, quejándome no era la solución. Tenía que comenzar a tomar acción en mi vida, ¿sí? Entonces toda esa energía la comencé a enfocar en las cosas que sí me iban a ayudar a salir de donde estaba y que sí me iban a hacer feliz. Y no dejé que esas cosas negativas que me pasaban me llenaban de toxicidad o negatividad, ¿sí? Y bueno, yo de verdad que siento empatía por todo el mundo. Esto es un juego hermoso. Yo hago contenido, es para ayudarlos a ustedes, es para las personas que les gusta seguir algunos consejos. No soy dueño de la verdad, pero yo entiendo. Muchísima gente simplemente se mete a los vídeos a atacar. Mira, hay gente que si hago un vídeo ganándole a un clan me dicen tú ganas porque es pay to win. Así, así lo dicen. Si hago un vídeo quejándome de la meta y les digo metamancos porque la meta tiene demasiada ventaja. Me atacan y me dicen que soy un llorón. Si hago un vídeo diciendo, joder, la gente hizo vídeos de trucos, no sé qué, y el juego cambió eso y todos salimos jodidos también me atacan. Me dicen que estoy vendido porque defiendo el juego. ¿Qué puedo hacer yo? Yo esas cosas no las puedo controlar y tampoco las voy a dejar que me afecten. Entonces, simplemente hago lo que cualquier persona sana hace. No le doy lugar a lo negativo en mi vida y me enfoco en las cosas que me hacen. A mí me hace feliz jugar y compartir con ustedes. Eso es todo. Bueno gente, vámonos con el vídeo. Vamos a hablar de esta arma Prisma. En sí es un arma de 1,100 metros. 1,100 metros es demasiado gente. Y en este balance que hubo le han dado 40 por ciento de bufeo y te la voy a mostrar en acción. ¿Sí? Es un arma que en su momento fue muy buena, pero solo para campear. No tenía cabida en la meta porque el juego se maneja en ligas altas con armas de corta distancia que hacen mucho daño y robots con mucha velocidad y muchos puntos de defensa o aguante. Igual aplica con los drones. Entonces, ¿Qué ha pasado con esta arma? Esta arma con ese buceo del 40 por ciento tiene un desempeño demasiado alto. Lo más probable, aquí tu amigo Pincelada te lo dice, es que si comienzan a salir ofertas de estas armas, salen algún Behemoth, sale un Erebus, que son los combos más fuertes. Lo más probable es que pase lo mismo que pasó con la avalancha y el Behemoth. ¿Qué le pasó? Le hicieron un nerfeo o un balance. Entonces, yo te diría que esta arma si vale la pena si ya la tienes. Si vas a gastar dinero comprando alguna oferta, tienes que tener claro que cuando hay armas que hacen demasiado daño, simplemente el juego termina dándoles un balance. Es decir, guerra avisada no mata a soldado. Ahora, ¿Cómo te aconsejo que la uses? Yo no, yo de pana no utilizaría un Behemoth con cuatro de estas armas porque sería malgastar AU, malgastar plata o lo que sea, subiéndola de nivel porque lo más probable es que le den un balance. Yo te daría el consejo, te daría el consejo que solamente utilices dos, máximo tres. Ya con tres armas tienes la de perder en cualquier balance. A mí me gusta el Hawk porque el Hawk tiene el Kamehameha. Es decir, cualquier enemigo que se te acerque le puedes lanzar un ataque, destruirlo o salir volando y alejarte. Yo estoy usando rompeescudos y un dron que paraliza. ¿Con qué objetivo? Pincelada. Es una combinación camper. Traspaso el escudo y trato que ese dron paralice el objetivo para causarle más daño. De esa forma siento que en Liga Campeón es funcionar estas armas. ¿Es lo mío? No es lo mío, pero estoy comenzando a visualizar que el juego, si cambia demasiado los drones, quizás las armas de larga distancia y los robots que son tipo tanque comiencen a brillar otra vez. Porque si ya no vas a tener un dron que te va a causar 160 puntos de defensa, la cosa se pone jodida. ¿Sí o no? La gente va a comenzar a utilizar equipaciones que aguanten sin necesidad de tener un dron y obviamente que van a comenzar a utilizar este tipo de armas. El lado negativo de esta arma. Tiene un alcance de 1.100 metros, pero funciona bien solamente de lejos. Si el enemigo se te acerca, te va a destruir lo más probable. Muy fácil. Así tengas cuatro en un behemoth. Por eso te digo, trata de colocar armas de este estilo en un robot que tenga esta movilidad. A mí me ha encantado. Yo probé el behemoth, el Erebus y me quedo con esta combinación porque en verdad que tener movilidad hace la diferencia. Con un behemoth me lanzan 2, 3, 4 ataques de naves espaciales y me matan muy fácil. ¿Sí? Ok. Armas para combinar. Yo utilicé las armas Gecko porque las tenía allí y era lo que tenía la misma distancia. Pero sí te había el consejo que si tienes otra arma ligera que cause más daño, utilízalas. ¿Sí? Por allá hay un arma que se llama Volt. V-O-L-T. Esa arma es muy buena a 800 metros. También fue buceada, así que sería una muy buena opción. Lastimosamente las Gecko. Solamente las usé porque si tú te pones a dar cuenta, todo el combo me ayuda a que la nave de soporte se llene más rápido. Pero no son tan buenas. Módulos pasivos. Si vas a usar estas armas, vas a tratar de maxear el daño posible. Entonces te haría que el mejor consejo que te puedo dar es que utilices algo que aumenta el daño. Nuclea Amplifier. Es lo que se usa en Liga Campeón. Ya está disponible. Ya está disponible en la tienda. Así que súper bien. Lo puedes aprovechar de esa forma. ¿Sí? Bueno gente, espero que este video no se lo tomen a mal porque yo cada vez que me dio pino de algo, la gente se inventa una novela. Una novela pero brutal. Yo a veces me meto en disco para saber qué ha pasado en mi vida. Porque la gente inventa tanta paja de mí que yo digo, bueno, déjame ver qué hizo Pinceladas estos últimos dos meses. Que no ha estado en disco ni en ningún lado. Déjame ver qué dice la gente de mí. ¿Sí? Bueno. Voy a aprovechar y te comparo estas armas. Estas armas son las nuevas. Son la Prisma 2.0 prácticamente. Son las armas que están nuevas en este evento. Y el lado diferente a la Prisma es que esta arma funciona bien de cerca y de lejos. Hace la misma cantidad de daño. Demencial. Lo único es que se calienta. ¿Sí? Ya hablé de ella. Se calienta y eso. Pero en cuestión de daño. Tiene un daño demencial. ¿Sí? Entonces estas armas prácticamente lo más probable es que sí sean balanceadas. En cambio la Prisma lo dudo mucho. Porque la Prisma es efectiva de lejos y de cerca. ¿No? En cambio esta es efectiva de lejos y de cerca. Así que la vuelve muy muy letal. Trata en lo posible de pan y todo. Existe la posibilidad de tener dos Prismas y dos armas nuevas. Pero trata de ver si la combinación hace un daño demencial. Yo probé las armas nuevas. Ya hice un video. Y sé que están chetadas. Yo las estoy usando en mi cuenta. En un leash. Y yo sé que tarde o temprano van a ser balanceadas. ¿Sí? Trata de pensar en ese lado. Para que luego no caigas en lo negativo. Cuando haya un balance y tú digas. ¡Ah! El juego odia. El juego odia la comunidad frito player. Que es lo que más la gente comenta. Y es porque no terminan de aprender. La meta es balanceada. Es así de simple. La meta. Lo que está fuerte. Lo que te da ventaja. Lo que mágicamente te hace buen jugador. Es balanceado. Bueno gente. Me voy despidiendo. Porque simplemente quería hablar de las armas Prisma. Se les quede un montón. Y nos vemos en un próximo episodio. ¿Sí? Pues acá estaba jugando. Y bueno. Este fue el resultado para que ustedes se lo vacilen. No fui por ninguna...